La Dirección de Servicios Públicos Municipales de Puerto Vallarta informó que los días 24 y 31 de diciembre se suspenderá el servicio de recolección de basura en el horario nocturno, por lo que se recomienda a la población y visitantes no sacar la basura a la vía pública para evitar amontonamientos y mala imagen. Asimismo, dio a conocer que las demás áreas de servicios públicos municipales, como alumbrado público y parques y jardines, continuarán laborando de manera normal para atender puntualmente las necesidades de los ciudadanos. Los cinco cementerios municipales 5 de diciembre, Ramblaces, El Progreso, Ixtapa y Las Palmas operarán en horario normal de 8 a 18 horas todos los días. El relleno sanitario El Gavilán trabajará también de manera normal las 24 horas y solamente la escombrera de San Nicolás suspenderá actividades los días 25 de diciembre y 1 de enero. El rastro municipal, donde se ha incrementado entre un 50 y 60% la matanza o sacrificio de ganado bovino, porcino y de aves, se realiza de manera normal y únicamente se suspenderá el sacrificio los días 25 de diciembre y 1 de enero. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Monserrat Bernal.